Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Se está investigando un supuesto caso de abuso sexual en el colegio Murialdo. Los hechos habrían acontecido ayer, en la salita de cuatro, en nivel inicial de este establecimiento educativo, cuando la menor estaba en horario de clase. Aparentemente, la madre de la chiquita recién se dio cuenta de que algo extraño había sucedido cuando llegó a la casa y se dio cuenta que la menor no llevaba la ropa interior, no llevaba la bombachita. Es así, entonces, que después de haberle hecho una rápida revisión, la llevó a poner la denuncia, en primer lugar, una denuncia penal que fue confirmada hace algunos minutos a Canal 7 por la ayudante fiscal Vanina Pascolati y luego fue llevada al hospital Italiá. ¿Cuántos años la nena, Silvia, sabe? Cuatro años, salita de cuatro. Fue llevada al hospital Noti, donde fue analizada por el personal capacitado, el PPMI, el grupo de alto riesgo, que siempre interviene en este tipo de casos, donde todavía desconocemos cuál ha sido el resultado del examen médico para determinar si fue abuso sexual simple o agravado. Esto tiene que ver con si hubo o no penetración, si hubo o no tocamientos, que aparentemente habrían sido tocamientos nada más, según lo que nos han informado a priori. Luego nos dirigimos al establecimiento educativo, hablamos con la directora, quien también confirmó los hechos, confirmó que desde Fiscalía ya habían hecho un allanamiento. En realidad no fue un allanamiento, fue una entrega a voluntad de los videos, porque hay cámaras de video en todo el establecimiento educativo, no en los baños, vale aclarar, en los espacios comunes, y a través de esas cámaras se va a ver si en algún momento ingresó al establecimiento alguna persona extraña, alguna persona que no perteneciera. Claro, porque la denuncia es que esto sucedió adentro de la escuela. Sucedió en el baño de Salita de Cuatro. Y ella habría dicho, un señor me tocó. Un señor me tocó y se indicó a una de las personas que trabajan en la parte de ordenanza del establecimiento, pero no podemos dar mayores detalles porque no se sabe o no la persona, claro. Sí sabemos, tenemos trascendidos de que habría sido algún personal de ordenanza que trabaja dentro del establecimiento, un hombre, pero lo que no se sabe todavía es por parte de la justicia si es real o no, porque eso está en etapa investigativa. No han sido muchos los datos que nos han brindado con respecto a detalles, teniendo en cuenta que está todo bajo secreto de sumario y la investigación recién comienza. Lo que sí les puedo decir es que había un gran alboroto en la puerta del establecimiento, estaban todos los padres pidiendo explicaciones hace algunos minutos y han decidido que los chiquitos no ingresen a clases hoy, a pesar de que desde el establecimiento dicen que hay clases normales, no han ingresado los chiquitos a clases porque los papás han decidido primero interiorizarse sobre lo que ha acontecido para luego ver de qué manera continúa. Es un colegio muy reconocido, en Guaymallén y en toda la provincia. En toda la provincia. Así es, y es muy grande también, tiene todos los niveles educativos, pero están bien diferenciados en cuanto a lo que es edificio, la parte del nivel inicial con la parte primaria y secundaria. Perfecto. Están separados. Silvia, muchas gracias por la información y por supuesto seguiremos de cerca todo lo que vaya arrojando la investigación de lo mismo.